Voy a crear una PC hecha de cartón Si, literalmente para hoy junté muchísimas cajas de cartón Y voy a hacer una PC Pero que está totalmente hecha de cartón Bueno, si, la idea de hoy es crear una PC hecha de cartón Literalmente, hoy vamos a hacer la verdadera PC económica Pero bueno, a ver, claramente no podemos crear una placa de video de cartón Eso es imposible Pero lo que sí se puede hacer con cartón Es un gabinete Yo sé que muchísima gente en su PC usa gabinetes como estos de acá Que no son tan buenos Y muchísimos de ustedes quieren comprar un mejor gabinete Pero los gabinetes gamers son muy caros Entonces, hoy vamos a hacer el mejor gabinete que existe Y que está hecho de cartón y que es súper económico Pero antes, suscríbete al canal, dale Hay que llegar al millón de suscriptores Estamos cerquita, suscríbete Ah, y bueno, también el sponsor del video Hola, el sponsor de hoy es esta página Gbgmall Esta es una página para comprar cualquier clase de case Tanto como de videojuegos o como puede ser de Office o Windows Que acá es baratísimo Y si usas el código del canal, te queda mucho más barato aún Porque sí, hay código del canal Y es este mismo de acá T-O-M Este es el código del canal Mirá, te lo escribo en rojo T-O-M Tom Este es el código del canal Y sí, este mismo es el código que tenés que usar Ya que si compras Windows en Gbgmall Lo vas a tener totalmente original Y además recordá que acá es muchísimo más barato Que en cualquier otra tienda oficial Y bueno, tenés la seguridad de que es original Y no se te revienta virus Pero bueno, después comprar las cosas es completamente seguro Te dan tus códigos al instante Y bueno, acá pueden ver como activo Windows al instante Pero bueno, acordate Usa Gbgmall Y también usa el código del canal Y nada, eso Se acabó el sponsor Bueno, vamos a ver como comenzó todo esto de la PC de cartón Lo primero que había que hacer era medir cada uno de los componentes La placa madre, la gráfica, la fuente de poder Y bueno, ya teniendo más o menos todas las medidas Se podía comenzar a crear el diseño de la PC Algo que es buenísimo Al crear una PC de cartón Es que literalmente le podés poner la forma que quieras Si, podés hacer una PC con esa forma Pero bueno, yo en mi caso hice una forma simple Hice la forma de una PC Gamer Como ya tenía en mi cabeza una idea de cómo es una PC Gamer Lo único que tenía que hacer era las medidas Y ver más o menos el flujo del aire que iba a tener Porque algo muy importante Cuando creen una PC Tienen que saber cómo carajo le va a entrar aire a esa cosa Y bueno, así que después de diseñar todos los planos Buscar el flujo de aire Y hacer las medidas Lo hice Tenía todo el diseño de la PC Y después de hacer todo esto La cosa era simple Era marcar todas las medidas Y comenzar a cortar Lo primero que hice Era comenzar a cortar las partes del cartón Donde iría apoyada la placa madre Y hay que decir que Soy malísimo cortando Así que De seguro más de una parte Iba a quedar muy mal Bien, lo que voy a hacer ahora es ver si todo está bien Agarramos una de estas tapas de acá Las cuales las vamos a usar para apoyar toda la PC Como podemos ver Acá está todo lo que vendría siendo la parte de la placa madre Acá está toda la fuente Por acá tenemos el disco Y por acá tenemos la refrigeración Al menos por ahora Toda esta PC que estoy armando No parece tan fea Parece que al menos va a quedar un poco bien Agarramos el super pegamento Y la cosa ahora sería comenzar a ponerlo por toda esta cosa de acá Ahora agarramos esto Y lo pegamos Ahora dejamos secando esta cosa de acá Y vamos con el resto de la PC Después de todo eso La cosa continuaba Había que seguir cortando y pegando las partes Para crear la forma real de la PC Y listo Ya tendríamos estas tres cosas de acá Estas partes básicamente sería la parte de abajo de la PC Después lo que iría en el medio de la PC Y después lo que está arriba de la PC Que en este caso a la parte de arriba de la PC No le hice ninguna clase de agujeros para refrigeración y todo el tema Porque eso va en la parte del frente Y bueno Después de todo esto La cosa seguía Había que cortar la parte del frente Y la parte de detrás Y sí Este proceso de cortar y pegar partes Es todo el tiempo lo mismo A ver Literalmente lo que hay que hacer Es crear la forma de una caja Y cuando se logra eso Se viene lo divertido Acá ya estaría la caja Como pueden ver Ya está consiguiendo más o menos Una forma de PC Lo que vamos a hacer ahora Es meterle la fuente Pero claro Cuando intento meterle la fuente Se darán cuenta de que No hay agujeritos por acá Así que claramente Antes de instalar la fuente O lo que vendría siendo la placa madre Habría que hacerle Los agujeritos Que en mi caso Ya le marqué algunas cosas Después de una hora Así iría quedando la PC Por acá ya tenemos Toda la fuente de poder Posicionada Creada Todo listo Como pueden ver Está toda la zona de la fuente Hecha Con la partecita esta de acá Abajo de todo gabinete gamer Y por acá arriba Dice un agujero Al gabinete Para que le pasen los cables Sí, ya lo sé Se ve bastante feo Hay que ver Cómo queda con toda la PC Terminada Y después Por la parte de atrás Tarán Ok, sí, sí, sí Esto queda bastante mal Pero bueno No soy una empresa multinacional O sea, gente Estoy haciendo Un gabinete de cartón Como puedo Yo solito en mi casa Por acá Le atornillé Lo que vendría siendo La fuente de poder Todo piola Ahora no se mueve Y también Le hice los agujeros Para que fluje el aire Y no reviente todo Y acá Le hice el agujero Para que entren los USB Y todos los conectores De lo que vendría siendo La mother Ok, por acá le pasé Algunos cables Para conectárselos a la mother Y esto Ahora mismo Tendría que ir Tal que así Ey, ey, ey Una cosa muy importante Que hay que tener en cuenta Cuando se arma esto Se necesitan poner Estas bases Para que se pueda atornillar Y se pueda quedar Como un tornillo Agarrado Porque estuve un buen rato Intentando atornillar El tornillo a la caja Y claramente En algún momento se sale Como que se agarra Pero después se sale Entonces lo que necesitamos Son estas bases Para agarrar tornillos Que normalmente Te suelen venir En algunos gabinetes O en algunos lados Ya te los venden de por sí Y nada Como es una placa de madre Muy básica Le puse uno Por acá le puse otro Por allá le puse otro No lo sé Yo espero que eso funcione Ya esto sería como Las últimas pruebas Las últimas instalaciones Más locas Lo que sigue después de esto Es muy básico Vamos a probar Y bien Llegó la hora de la verdad Si esto se para Y la placa madre no se cae Es que todo salió bien Ok Salió todo bien Perfecto Ahora le conectamos Los cables de la fuente Y vamos a prender la PC Por primera vez Bien Está toda la PC Ya ensamblada Tenemos el SSD conectado Que lo dejé Por la parte de abajo En vez de dejarlo Por la parte de arriba Para luego tapar Toda esta zona Y listo Y ya dejar toda la PC Hermosísima Hay que aclarar Que esto no lo terminamos Todavía hay que poner Estos culos RGB Por esta parte de acá Pero bueno Eso lo vamos a hacer Ahora en un rato Hay que ver primero Si esto prende Pero sinceramente Espero que esta cosa Prenda No prende No joda No le habré puesto Una fuente de poder Que no funciona No me joda La cosa no prende Chat Prendió la PC La hice prender Se apagó ¿Cómo? Esto es raro Esto es muy raro Ok Al final No era que la PC No funcionaba Era un error En el cable de la fuente Miren que se los muestro A ver Como pueden ver La PC Da video Funciona completamente normal El problema ocurría Cuando yo moví un poco La fuente Para arriba Para abajo Todo esto Y había un error Con el cable de la fuente Y bueno Acá está Ya está funcionando Todo normal Bien la PC funciona Vamos con la parte final Ok Ahora mismo acabo de terminar La PC de cartón Estoy esperando que se seque Una de las últimas partes Que está por ahí Pero como pueden ver Por este lado Ya tenemos acá Los ventiladores pegados Están todos acá Y están conectados a la PC Tendrían que funcionar Supuestamente Eso sí Hay un único problema Que esos mismos ventiladores Que compré Supuestamente Eran RGB Pero son RGB Para PCs Que tienen una placa madre De una gama alta La cual admite Toda una compatibilidad De RGB Y para gabinetes Los cuales te traen Un sistemita de RGB Por la parte de atrás Los cuales vos le conectas Los cables Y controlas el RGB Y toda esa cosa de ahí Bueno Hice un gabinete de cartón Claramente No tengo la plaqueta Para controlar el RGB Así que Simplemente Los ventiladores Que tiene esta PC Son ventiladores Y ya está No son ventiladores RGB Eso no me gusta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Igual de todas formas Aunque sean ventiladores normales No quedaron nada mal Están bastante bien Esta PC de cartón Es mejor que mi PC principal Miren lo que es mi PC principal Es un asco O sea Está todo desordenado Está todo desordenado Ahí en un test bench Arriba de una caja de madera Y esta PC de cartón Conchota Es mejor que esto Y señores Esta sería La PC de cartón Esto Es Una PC Totalmente reciclable Y hecha de cartón Es increíble Porque Queda bien O sea Esto lo llego a pintar Queda bien Creé una PC de cartón Es increíble O sea Lo estoy viendo ahora mismo En la cámara Y no puedo creer Que se ve bien Me imaginaba Que iba a quedar Algo completamente Peor a esto Y bueno Hay que hablar De todas las cosas Que están por acá El escritorio Quedó hecho un asco Y bueno Ni hablar del setup El setup Si que es un completo asco Pero hey Creamos una PC de cartón 6 horas Tarde en hacer todo esto Pero bueno Ya está Vamos a ver Que onda Me tocaron flechas Ah Ah cierto Hay que Usar la PC Es cierto Llegó la hora De encender Este ventilador De acá no gira Pero ese sí Supongo que es porque Estoy usando un adaptador Para que funcionen Los dos ventiladores En un solo conector Y hay uno que falló Así que F Es más Me estoy dando cuenta Que se está despegando Este ventilador Pero Pero bueno Funciona en la PC de cartón Chicos No me lo puedo creer Pero al final Así es como quedó La PC de cartón definitiva Si Al final Muchas cosas que se caían Como los ventiladores Ya no se caen más Están bien agarrados Y bueno Algunos otros componentes No se vio en el video Pero si Se estaban cayendo Y ya lo mejoré La verdad Algo que tengo que decir Es que la PC quedó firme Quedó compacta No parece como que Se vaya a romper algo Se vaya a caer algo Literalmente No se si es el pegamento Que usé No se que carajo es Pero la PC quedó bien No se cae nada Hace días la vengo usando así Y funciona bien Encima Algo que había pensado Para hacer con esta PC Era pintarla Compré latas de aerosol Y todo para pintarlo Pero sinceramente dije A ver Con la estética De cartón Que tiene actualmente La PC Es muy original Queda bastante bien Así que bueno Se queda así Y bueno Eso habría sido Hacer una PC gamer De cartón Literalmente Esta idea De hacer una PC De cartón La tuve hace Dos años Cuando hice un video De una PC A 200 dólares Y después dije Podemos hacer un video De mejorando la PC De 200 dólares Porque era malísimo El gabinete que tenía Y creamos un buen Gabinete de cartón Cosa que al final Nunca más hice ese video Y el otro día Me encontré Con 300 cajas De cartón En mi casa Y dije Brother Vamos a hacer una PC De cartón Porque eso puede estar bueno Y al final Creo que quedó Extremadamente bien Sinceramente No me esperaba Que quedara así Y creo que estos Ventiladores de acá Le dan el toquecito Así que nada Eso fue todo Y nos vemos En la próxima Adiós